y como estan gente de youtube estamos aqui en un nuevo video para el canal esta vez me voy a estar haciendo el reto de la botella charnel como pueden estar viendo aqui me compre esta botella para hacer el reto de la botella charnel voy a poner esto aqui por aqui y ya esta la camara ahi esta vamos a ver si puedo hacer unos cuantos cosas para la botella charnel espero que les guste like suscríbanse para mas dinamica de esto asi que bueno nada sin nada mas que decir comencemos dale bueno chicos aqui esta la posicion esta aqui tengo la camara y aqui tengo la botella asi que bueno voy a dejarla un poco voy a ponerla ahi ahi se ve y listo vamos a ver vamos a ver que tal me sale la primero intento uyyy otra vez casi el otro me salio la segunda me salio la segunda me salio a la segunda wow vale vamos a hacer vamos a hacer vamos a intentar hacerlo de ahi vamos a hacerle asi y va a tener que caer parada ahi asi que bueno va a costar bastante pero realmente vamos a intentarlo asi que bueno vamos ya ok chicos para subirle un poco la dificultad puse esta silla aqui que lo que voy a tener que hacer es hacer la botella challenge pero que del otro lado asi que bueno no se va a ver porque no se pero voy a ponerlo a ver como pongo la camara asi vale a ver si me sale vamos empezamos vale no me salio vamos pues para 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 listo este para va a costar un montón pero bueno bueno otro intento es mio casi me salio pero casi uy espera vale vale otra me esta costando un poco me esta costando un poco a ver para vamos vamos a dar uuuh ah mio estamos creo que cerca si no puedo pues pasamos a otra pero creo que yo creo que esto duro mucho ay vale casi me salio es difícil pero me puede salir creo casi otra vez vale llevo 3 minutos vale 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 que tanto cuesta hacer este reto no puede ser no puede ser no puede ser vale como me puedo incontrar esto amigo es que lo mio es que ya cae parada pero lo mas es que se mueve es el problema se mueve a ver amigos ahi si fue ahi estoy a punto no no eso esta dificil no 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 mano bueno bueno chicos acaban de ver eso tiré la batalla y mojó la mitad de mi cuarto ay no se porque esto me pasa a mi pero bueno igualmente lo voy a seguir intentando lo voy a seguir intentando a ver si puedo no dale casi otra vez pucha mero parame mejor pasemos a otro bueno bueno chicos el reto que hice no lo puedo completar asi que bueno vamos a pasarlo esto es incompleto vamos a hacer el siguiente reto que es hacer esto y luego asi ven que casi me sale porque este este no fue a darles es por ejemplo asi que bueno empecemos a darles este creo que se me puede salir este creo que si ven ya estoy un poquito uff uff vale miro esta dificil pero creo que me sale ven ya que se me sale doce de sojito quiero vamos let's go a ver vamos a intentarlo con la rodilla con la rodilla a la izquierda a ver asi ah mira la primera no puede ser acaban de ver eso me salio a la primera osea como puede ser posible que una cosa me salga bien y otra no osea no entiendo pero bueno no puede ser amigo no puede ser se me incomoda se me ahi esta ahi esta la botella bueno bueno entonces vamos a por el siguiente reto asi que bueno dale vale la siguiente cosa que vamos a hacer con la rodilla challenge es esto osea esto que estan viendo aqui me parece que no se ve esa ahi si lo que debo hacer es que la rodilla caiga de pie aqui asi que bueno bueno voy a intentar voy a mover la mano un poquito abajo para que asi vean asi que bueno bueno dejenme lo acomodo ya volvemos lo voy a acomodar ya volvemos ok? chao bueno chicos yo terminé de acomodar la parte esta de aqui entonces debo hacer asi la rodilla debe caer aqui la rodilla debe caer aqui parada ahi asi oye pues no me salio pero tiene que ser en la caja este si creo que me va a costar otro para para uff vale oh me salio me salio chicos me salio vale buena vamos a hacer otra y creo que ya puedo ya puedo finalizar el video hasta aqui asi que bueno vale uff casi casi otra vez casi otra vez amigo casi tres veces no puede ser si no ya me conformo con una otra vez casi perdón por las casi otra vez vale ah oh que epic es solamente un reto pero igualmente hice unos cuantos otros channels asi que bueno si quieren que sea subiendo mas un like y suscribanse para llegar a los 100 suscriptores asi que bueno nada espero que les haya gustado y nos estaremos viendo hasta la próxima chau 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 chau